Un saludo muy especial para nuestros seguidores del diario y nuestros televidentes del diario TV. Nos acompaña el diputado y presidente de la Asamblea, Jonathan Sánchez, quien nos va a hablar sobre los problemas que se han presentado en materia de seguridad en el occidente de Boyacá. Diputado, buenos días y pues amplíenos esta información de los hechos que se presentaron últimamente en la provincia occidente. Bueno, saludar muy especialmente al diario, a las personas que nos siguen. Pues contarles que efectivamente este fin de semana han venido ocurriendo varios hechos que preocupan a la seguridad del occidente. Hay que recordar que estos hechos vienen sucediendo desde el año 2012 a la fecha. El fin de semana, el día domingo, en horas del mediodía, en la vía que comunica de Maripía hacia el municipio de Muso, fue interceptado el vehículo de una persona que en el común denominador del occidente se conoce como Chico Malo, un empresario de las esmeraldas deportista y por cuatro sujetos con arma larga de fusil fue atentado contra su vida y hoy pues están en las investigaciones. Diputado, usted como representante de la provincia occidente, ¿qué conocimiento tiene de las acciones que se van a adelantar para contrarrestar estos hechos? Estos hechos de violencia en el occidente no pueden volver a ocurrir. En este momento estamos todas las instituciones al frente de la situación. Han habido varios consejos de seguridad. Ya hay varias, las investigaciones han venido generando resultados y estas personas seguramente en los próximos días van a ser capturadas. Diputado, ¿cómo va a ser el acompañamiento desde la Asamblea Departamental para reforzar el tema de seguridad en el occidente? Precisamente la próxima semana tenemos un recorrido con el señor gobernador, el doctor Carlos Amaya, por el occidente de Boyacá, 14 y 15. Vamos a estar en los diferentes municipios. Va a estar la fuerza pública y seguramente se van a atender varios temas en materia de seguridad. Y lo que hemos venido pidiendo a la dirección de la policía, tanto a comando de departamento, que nuevamente se refuerce la seguridad del occidente de Boyacá. Bueno, diputado, por último, un mensaje para los habitantes de ese sector del departamento. Un saludo de esperanza, de tranquilidad a mi región. Hoy hemos tenido que volver a sufrir la ida de un paisano nuestro. Hemos logrado hacer varios esfuerzos para que esto no vuelva a suceder. Y queremos tener la confianza de que el silencio no puede seguir imperando en el occidente de Boyacá, que nuestra voz de protesta y de alerta de nuestras denuncias es lo que va a permitir que estos delincuentes salgan del occidente de Boyacá. Bueno, diputado, muchísimas gracias por sus declaraciones. A ustedes muy amables y que quiero enviarle a los boyacenses que el occidente de Boyacá es una tierra de paz y de tranquilidad. La inmensa mayoría de los paisanos del occidente de Boyacá, estos 200 mil habitantes, vivimos en paz. Y solo un grupo muy pequeño de delincuentes no van a dañar la tranquilidad y la paz de la región. Bueno, estas fueron las declaraciones del diputado y presidente de la Asamblea, Jonathan Sánchez, quien nos expuso lo que está pasando en el occidente de Boyacá. Informado para el Diario TV, Carlos Molina.